¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No nos vamos! ¡Dragón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a más subniveel HP, velocidad, defensa, resistencia, suerte Sepadamy, defensa, rest experiencia y silencio Tengo siempre el trabajo nude Lleguen Los Heys代arios этом Mericas Optí tanto el explode Pocah Vale Fueron si tiene los tapotes Lo await float ¡Lleguen como la newly ultpmata! ¡Ay! ¡Roy! ¡Empieza a moverte! ¡Roy! ¡Roy! ¡Oh! ¡Meteo! ¡Meteo...! ¡Ahí viene Roy! ¡Nolvera a ti! ¡Nolvera a ti! ¡Ahhh! ¡Me encanta Fire Emblem Six! Vale, Fran, quédate aquí. Diviértete con él Tiene un espada antidragón, este cabrón. No importa, no importa No Yo voy a quedarme aquí sentado Pegándome con Roy Y el resto Es por los pinches Wyvern Que no paran de molestar De verdad, Fire Emblem Tienes un problema muy serio Con los refuerzos Has de saber cuándo no tirarlos Los refuerzos han de estar para meter presión No para... Ah, vale, espera Voy a ir hacia atrás Y lidiar primero con los refuerzos No es que el fuego se ve En los refuerzos han de estar En los refuerzos han de estar No se puede Estar Esa va A la vez No se puede Que con los refuerzos Que no pueden Que no sufrir Que no sufrir A la vez No sufrir ¡Win Sweep! ¡Pertinencia más, más, más! ¡Vete a cagar, Roy! ¡Vete a cagar! ¿Qué es eso? ¡Vete a cagar! ¡Qué clase de Miracle en este héroe de SS! Dos o menos de HP al inicio del enfrentamiento... ¡Oh, Dios mío! Si tienes dos de HP es imposible matarte. ¡Vale! ¡Eres un cretino, Roy! En fin. Tendré que retirarme de esa zona. ¡Lol! ¡Es un camino de la vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Te he hecho eso en el turno anterior! ¿Qué es esto? ¡¿Cómo haces eso? ¿Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso de usar las habilidades de varias veces seguidas? Eso es trampa. Ya gastaste la skill. Ya gastaste la skill. No puedes usar más de una vez. No puedes hacerlo de nuevo. Si no, no puedes hacerlo. ¡Allá es otra vez que te acerque! ¿Por qué te mataron antes? El enemigo siguiente es... ...de nuevo... ...es que se despediría. ...hazla de nuevo! ¡No puedo! ¡No puedo tener una... ¡Va, Roy! ¡Mueve el culo! Muy bien ¡Va, Roy! coconuts ¡Vamos a la agilarte!! Dile de la luz Otro paso ¡Hola! Ok... El siguiente... ¿Asimismo? ¡Performación! Y ahora no es un instante... ¡Fiel! ¡Mira de oro! ¡Esto es! ¿Vas a ser tú mi oponente? Bien, será mejor que no me relaje. Me alegra que digas eso, porque yo pienso lo mismo. Es mi heredero ofrecer al emblema que se confió a Brody a un combate espectacular. ¡Esta lucha prometa! ¡Venga, Diamant, pelea! ¡Tatacemos, Diamant! ¡Yo tengo que hacerlo! ¡Esta lucha! ¡Huuh! No se ha pasado que se ha pasado de un combate espectacular. ¡No, no se ha pasado de un combate espectacular! ¡No se ha pasado de un combate! ¡No se ha pasado de un combate espectacular! ¡No te sientas! ¡Tiene que ser un golpe! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡No! 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 ¿A miudable? Me lo gingé a criticar hoy. Quiero dejar pasar por la venida de mi. No quiero volver a threatenarte de enemigo. Desde donde te pasa, sivy no me inconce. Usted lo contacta aquí. Pisisos caminar por mi... No. Estás hablando de ninguna señora. Era un dragón demoníaco. El rey Zespiel de Beirán quería usarlo para destruir la humanidad. ¿Un dragón demoníaco? También tenía un ojo de cada color y se comportaba de un modo similar. ¡Roi! ¿Qué? ¡No, no! ¡No se parecen! No sabía que existiera alguien así. ¿Escuchaste contra ese dragón demoníaco? ¿Escuchaste contra ese dragón demoníaco? ¿Escucht bien? ...puedo elegir...كos en teşekkür skull y destruir los dragones. ¿O salvar para un enemigo de la humanidad? Y de hecho, ¿se�antará a quien será destruir la humanidad del destino? Quedate ser un rey Zespok, ¿por瑾? Si. Es... Recueve que entiendo ondretiembre. Es el final canon Todo el mundo que salvar a Idun Vale, pero prométeme que me lo contarás Quiero saber el desenlace Alir y Idun No se parecen en nada Lo prometo, Xavi Hasta entonces será un placer seguir a tu lado Alir y Idun No se parecen en nada ¿Qué tomaste, Roy? ¿Qué tomaste? Deja de hacerlo, deja de tomar de eso A lo mejor ¿Sabes lo que te ha permitido usar las guildas? ¿Verdad, cabrón? ¿Pero qué? No, no se parecen en nada En fin, volvamos al Somniel Demosle un segundo sello A Fram A la misma clase, por supuesto Let's go A ver, devuelta al Somniel También vamos a comprar bastones curar Algo pasa ¿Cómo? Algo pasa en el pozo Tiré algo y no me acuerdo Puede que tirase algo O es la entrada del DLC O ¿qué demonios? ¿O qué demonios? Epopeya del Guedas Sí, vale, por aquí se entrega al DLC No es necesario que la completes de una vez Entre el capítulo al capítulo tienes la selección de un programa principal El Epopeya del Guedas También puedes seleccionar el nivel de dificultad independiente Del de la historia principal Sinceramente, luego de lo que ocurrió Con Con Ashen Wolves Estoy tentado de simplemente Jugarlo en normal Porque, ay Dios mío, Ashen Wolves Fue una experiencia Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Te gustan los perros? ¡Acero! ¡Acero! ¡Huevos! ¡Leche! ¡Hierro! ¡Acero! Hay que ver un objeto que no estoy viendo Aquí ¡Plata! Vale, lo siguiente Rápidamente, los lazos Para que puedan seguir subiendo nivel y todo eso ¿Por qué no me cuentas algo de tu vida? Apenas sé nada sobre ti Sé más sobre el dragón divino Pero vale, ¿qué quieres saber? ¿Qué es lo que? No, no me parece divertido Pero ¡Para que me alegro! ¡Para que me alegro! ¡Para que me alegro! ¡Para que me alegro! ¿Qué estás haciendo en el convoy? ¿Tengo bastones en el convoy? ¡Sí! Tengo bastones sobre el convoy Y si Solo tener dos usuarios Reales De bastón Es incómodo Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La bajada de stats Por Dios Vamos a ordenarlas Por básicas y avanzadas ¿Qué clase de orden De pacotilla usa esto? No puede perder Casi cualquier cambio de clase Me hace perder stats Es ridículo La cantidad de stats Que pierde Es ridícula Es ridícula El arma correcta Sí Ginete grifo Lanza Vale ¿Puedes hacer nivel 1 Verdad? ¡Yep! Perfecto Ya puedes seguir Carrileando la partida La siguiente Estoy muy tentado De cambiar a Xavi de clase también Hacerlo ya Porque Puñas no los estoy usando para nada Estoy pensando en hacerle Tengo habilidad de bastones Siquiera No tengo nivel C en bastones Para hacer esto Pero esta clase está rota Mirad la cantidad de stats que ganó Va a ver De todos modos Eso tiene fácil arreglo Pero si, esa clase está muy rota De otra parte De una vez Se puede atacar De otra parte ¿La otra parte ¿Que llama Mika? ¿A ver, supongo? Sí No se preocupa ¡Vamos! que ocupa la unidad la unidad y las adyacentes tienen un coste de movimiento de uno si estás al lado de un bosque puedes cruzarlo de gratis entiendo no sé es que esta clase me parece demasiado buena la verdad esta clase es demasiado buena y así ya voy preparado para cuando vuelva a ponerme a mar seamos algo pragmáticos por eso diamant realmente y aquí debería haberlo hecho campeón aunque bueno tiene menos stats pero como no lucha mucho el dual attack podría haberle dado un buen uso pero ahora ya no ya ya para qué ahora y me erra a la hora de la verdad todo el mundo se beneficia de ser genete grifo quiero decir no puede serlo porque no tiene habilidad con bastones pero mirad esto mirad es estúpido tantísimas ganas tiene más resistencia que defensa y todo pasando por esto y en fin este ha sido todo por lo de lordsfly phantom engage espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima y